Son insuficientes, no son ambiciosos, no cubren las necesidades de Castilla y León, de nuestra tierra y de nuestra gente. No impulsan la economía, ni a las pymes ni a los autónomos. Gracias al gobierno de Pedro Sánchez, estos presupuestos crecen, porque desde el gobierno de España van a llegar a la Junta de Castilla y León 1.381 millones de euros. Claro, señor Mañueco, que son los presupuestos más altos de la historia de la comunidad, claro, porque se los ha aumentado Pedro Sánchez y el gobierno de España, y esto a pesar de su deslealtad. Y si comparamos datos de gasto social con los presupuestos generales del Estado, miren, en Sanidad se aumenta un 11% sin gasto en vacunas, en la Junta un 1,91%. Señor Mañueco, los presupuestos generales del Estado sí son unos presupuestos sociales, no los que nos han presentado a nosotros desde la Junta de Castilla y León. Castilla y León ya tiene preasignados 1.500 millones de euros de los fondos europeos, pero en estos presupuestos que nos acaba de presentar el señor Mañueco, solamente computan 303 millones. ¿Dónde está el resto? Es que no hay proyectos. Lo resumimos porque profundizan cada vez más y un año más en los desequilibrios territoriales y sociales de nuestra comunidad. Gracias. Gracias.